Usar la PBX en la nube de TELONLINE es muy fácil. Contrata el servicio según tus necesidades con nuestros asesores. Múltiples extensiones, llamadas por demanda o llamadas ilimitadas a Estados Unidos. Configura el dispositivo que hayas adquirido para usar tu servicio, smartphone, computadora o teléfono IP. Comienza a ahorrar en tus facturas de telefonía. Habilita el teletrabajo para todos los empleados o conecta diferentes zonas geográficas sin perder una sola llamada. Olvídese de las facturas costosas y la mala calidad en el servicio. Con nuestra solución, obtiene ahorro, movilidad, atención automatizada y características adicionales, como grabación de llamadas, números virtuales, toll-free numbers y más. No pierda más llamadas por no tener un sistema telefónico en la nube. Contáctanos e incrementa los negocios de tu compañía. Comienza a ahorrar en tus digestos. Gracias.